Hola a todos. Orhan. Quiero que investigue al Dr. Zeyhun Kasabali. Especialmente quiero saber si tiene una conexión con Ira. ¿Ira fue al médico mientras yo estaba en prisión? Sultán. Te traje noticias de tu hijo, que es nuestro prisionero. Ira. El médico no se lo dijo a Orhan. Por favor Dios, que el doctor siga cumpliendo su promesa. Zeyhun. Señor Orhan, tenía razón. Hay hechos muy importantes que se te ocultan. Elif. Soy Elif Sisek. Vine a dar declaración a la policía. Orhan. Doctor, usted estaba huyendo. Zeyhun. Todo lo que digas lo encontrarás. Estoy seguro de que lo encontrarás. Carta. Señora Ira y señor Orhan, la persona que literalmente puso sus vidas en diferentes direcciones y los separó de su hija es Afife de Mirhanli. Orhan quería que Ira y Afife dijeran la verdad. El comportamiento de Afife hizo que las sospechas de Orhan aumentaran. Afife e Ira no le dirán nada a Orhan. El doctor Zeyhun le dejó una carta a Orhan. Orhan ahora sabe que Afife obligó a Ira a abortar. Deje que Orhan hable con Ira y le diga que la persona que ordenó el aborto fue Afife. Que Ira le diga a Orhan que él es el padre de Sahra. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Orhan llamará a Erha y le pedirá que investigue sobre el doctor Zeyhun. Orhan se pregunta si Ira vio a un médico mientras estaba en prisión. Afife secuestró al hijo del doctor para impedir que Zeyhun hablara. Pero el médico le dejó una carta a Orhan antes de huir. El doctor Zeyhun realmente le jugó una mala pasada a Afife. Zerihun no mencionó a Sahra en la carta. Pero el médico quería que Orhan castigara a Afife. No puedo esperar a ver el momento en que Orhan descubra que es el padre de Sahra. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario de Orhan y Sahra. Orhan querrá hablar con Ira y Afife para asegurarse de los hechos que conoció. Ira admitirá que tuvo un aborto. Pero Ira no dirá que el padre de Sahra es Orhan. Porque Ira tendrá mucho miedo de que Orhan se lleve a Sahra.